Ya que sigues aquí, aun viéndome así, repleto de fallos Te quisiera pedir fuerzas pa' seguir, porque yo desmayo Y ahora ven, sálvame, de mí mismo escóndeme Donde el afán no me ve, por favor a la cruz llévame Quiébrame otra vez si es necesario, pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Quiébrame otra vez si es necesario, pero transformame Tranfórmame eso yo lo aceptaré en silencio Aceptaré que desde cero me construyas, pon tu mano Antes que mis deseos me destruyan, influyan los años y no se concluya Tu propósito divino en mí, por no querer correr con la tuya No dejes que huya el viejo hombre y haga de las suyas Mira, ya no le sueltes más cabullas, amárralo con tus lazos de amor Aunque grite y haga puya y llévalo Guanibes, la nave de la verdad tuya, aleluya padre ¿Por qué me bendices? ¿Será? ¿Será que ves lo que seré y no lo que hice? ¿Será? ¿Será el color y los matices que le dan tus cicatrices a una vida sin sentido que sin ti morirá? No sé qué será que cuando fracaso espero un latigazo Pero recibo un abrazo de consuelo Y fuerzas para levantar el vuelo Rodillas al suelo y solo te pido Dios del cielo Québrame otra vez si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Québrame otra vez si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio La humanidad en mí hace que seguirte sin una escalera Que va bajando aunque yo corro como si subiera Mi esperanza está en que tú me amaste aunque ya lo supieras Y aunque no soy lo que quiero tampoco soy lo que era Nunca me he sentido más amada que estando en el piso Recuerdo que no es lo que hago sino lo que tu hijo hizo Y aunque yo misma me alejo tú no dudas para amarme La cruz no es para ser perfecta sino para perfeccionarme Mi orgullo me aleja cuando fallo porque no he entendido Que nada de lo que puedo hacerme haré estar bien contigo Con todo quiero agradarte como un hijo agradecido Pero aún si me equivoco tú no te rindes conmigo Québrame rompe mi cántaro hazme de nuevo Siendo un odre viejo no llegará el vino nuevo Estoy aquí confío en ti quiero tu corrección Eso también muestra tu amor Tranfórmame rompe mi cántaro hazme de nuevo Si en algo no te agrado examíname Si en algo no te agrado examíname Eres el alfarero que no te agrado examiname Pero transforme eso yo lo aceptaré en silencio Ok ya De la A a la Z Alex Zurdo Lizzy Parra Lizzy Parra Cales Ruima Este es el remix Ayúdanos a ser como tú Jesús Cada día más Brian Boss Este es el remix Eso yo lo aceptaré en silencio Altyaz